Bueno, nosotros somos O'Kills y ahorita vamos a leer comentarios Yo estoy jugando a Nintendo En su mayoría comentarios malos, por así decirlo, de los videos de nosotros Hoy solamente vamos a ver de los videos de lo mejor, lo peor ¿Está grabando? Sí, sigo Sí, perdón Sí, está grabando No te alejí, yo les doy acotaciones Y otra vez, creo que no se escuchó Los primeros comentarios son de lo mejor, lo peor A ver, voy Porque mentarle la madre a la chica cantando es chido Bueno, eso es por Luisito, obvio Es el grupito de allá El grupito de allá se para Se para Otra claqueta, otra claqueta, que no escuché bien Otra, 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 que no escuché Y porque mis oídos Vale, eso, perfecto Ahora sí, lo mejor, lo peor, muchachos A ver Porque mentarle la madre a la chica cantando es chido Es chido Sí, chido Chido Ok Bueno, es mejor que haciéndolo con gringo Y es el comentario que tiene más me gusta Tiene 1200 me gusta este comentario De quien lo hizo, ese es lo importante Aquí sale, aquí debe estar saliendo en el video Sandra Ambrosio ¡Sandra! ¡Te felicito! Tan perspicaz Que logro, no, no Like si vienes por tus conocimientos musicales y no solo por Luisito Comunica Ajá, eso es, me acuerdo porque ese video está en Luisito Comunica y todo el mundo dije Like si vienes como Luisito Y Luisito lo recomendó además Ah, gracias, gracias Mis panas, mis maricos Me encanta la chica, es hermosa y al mismo tiempo tiene un rostro común de los que te consigues en cualquier ciudad de Venezuela Rostro común Hermosa y común Ariana, Ariana, tiene un rostro común Ariana Hermosa común Esa, la chica Girl Next Door Girl Next Door La van a ver a por ahí el, que es la chica lista Mira Por favor, necesito saber el nombre de la chava, es para una tarea ¿Cuál es la tarea? ¿Quién dice sus comentarios? ¿Quién lo dice? Igual esos comentarios de que años son, esa gente puede estar muerta No, no está muerta Perdón, perdón, es que el camarón está jugando un video Los tocan muy metidos en otra cosa Te dejó de estar Fox Porque ver a Cantinflas rockear es chido Cantinflas Eres tú Gracias Cuento gracioso Mi papá siempre decía que cantando aquí se parecía a Cantinflas Exactamente Qué bueno Buena canción, la única cagada es que dice, lo juro por mamá What the fuck, no tiene sentido, se escucha muy culero Gracias Jajajaja, eso lo arregla todo ¿Y por qué curaría? Recuerda que un jajaja Pero tiene una... De algo malo que uno dice Pero tiene una... Tiene una carita triste O sea, es como que... Ja No te alcanza para pagar un modelo para tu video Y ocupas al pinche Luisito No vale No vale Jajajaja, otra vez Jajaja Bien, bien La gente no se usa bien el jajaja Mira, te vamos a decir quién dijo esto Esto lo dijo Josh PZ Ahorita igual va a estar aquí Lo van a ver Yo seguro Exacto, exacto Lo pensé Mira, pero... No, Luisito fue bien buena Sí Y es de ellos Y es de ellos O'Kills, tremenda banda Y en vivo suenan tan cool Gracias, gracias Y esto es un comentario malo No, no son todos malos No, no son todos malos Ah, pensé que eran todos malos No, no, hay también luz en la vida Yo quiero ser como Ariel y bailar hasta alcanzar No es así Ok No es hasta el cansar Es y bailar hasta alcanzar la verdad Si quieres puedes decir el cansar El cansar es como el cantar pero cansar Pero de hecho tiene más sentido Yo quiero bailar hasta el cansar Tiene más sentido Al cansarcio Bien, gracias weón Es una buena referencia Después dice Que quien no entiende la referencia no es venezolano Es verdad Es una canción de Billos De la Billos Caracas Boys No quiero ser Está bien, pero no es así la letra Yo quiero ser como Ariel Voy con el otro Este es el otro ¿Qué es esto? ¿Por qué lo resumieron? Gracias igual La, 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 la Ok Si, lo resumimos Lo resumimos ¿Por qué? ¿Por qué lo resumieron? No, lo resum... O sea, este video estaba antes en... En el video Lo bajamos y lo subimos al canal de Bebo Tema de... Cosas burocráticas Y... Saquera y esto ¿Desde cuándo Cantinflas tiene su propia banda? Basta con Cantinflas No me parezco a Cantinflas En vivo suenan mil veces mejor Gracias Muchas gracias Adriana Hernández Uff, la verdad están bien guapos todos en persona Uff No, pero estoy diciéndome tú Te corroboran, te corroboran Te corroboran Te corroboran Te corroboran No están cerca No están cerca, no están cerca Claro, estuve en un concierto de ellos y cantan hermoso Está bien O sea, otro pasivo agresivo En vivo suenan mil veces mejor Está bien, gracias No es el mismo que antes No, bueno, es otro No, no, no Y hacer el fondo de esos comentarios Exacto O sea, de una u otra forma va a salir un video de lo que viene Deberíamos leer comentarios De... Ajá, exacto De estos comentarios nosotros Claro, o sea, exacto Hoy estamos pendientes para... Después vamos a hacer otro video Donde van a hacer un video de los comentarios de los comentarios Y así vamos a llevarlo lejos ¡Háblame, Sadel!